¡Qué alegría! Días largos, me dijiste recién. Sobre todo noches largas, porque lo es que voy a nocturno. Pero vos te lo buscás también, ¿qué querés? Y llegaste a tu casa y enseguida como que... Pobre mi hijo. ¿Estás acostado o quedás con rosca? No, duermo un poco últimamente, sí. Duermo un poco. Quedás con la adrenalina. Sobre todo después de los partidos es imposible dormir, nos pasa a todos. Y ahora después de los festejos también nos quedó esa adrenalina. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿se te ha hecho...? Esto se te viene haciendo costumbre, ¿no? Dos años seguidos. No, bueno. Yo creo que tenía más que nada mucha repercusión, porque son equipos que... Los que hemos ascendido últimamente son equipos que no son muy populares, son equipos que si se quiere no... Son sorpresivos. Entonces, eso tiene otra magnitud. Y ahora lo de Urupán, que es toda una ciudad que nos respalda, entonces eso fue muy lindo. Llegué a jugar contra Urupán. Informativo, así. Siempre que íbamos a pando, comíamos, nos traíamos la vianda. No digas que hacías después de... No, no, no. Éramos muy chicos nosotros. ¿Qué significó, me imagino, el ganar para Urupán? Contanos la zona, lo que fue. Creo que ya, ni bien entramos en playoff, dos semanas antes, más o menos, de las finales, la ciudad se empezó a embandelar, pese a la pandemia, con mucho cuidado, la gente venía fuera del club, con banderas, nos alentaba. Claro. Y yo decía que lo raro es que era como un agradecimiento a lo que ya habíamos hecho, porque no se nos exigía nada, ni se nos pedía nada. Entonces creo que hubo un compromiso por parte del equipo también de regalarle a esa gente algo más. Y bueno, los días de las finales, los festejos, yo contaba que la caravana, el día que ascendimos, éramos como yo veía antes los políticos cuando entraron a los pueblos, sí, sí, sí. Están saludando ahí, era hasta vergonzoso, pero... ¿A qué hora terminó ese festejo? No, tarde, tarde. Digamos, temprano al otro día. Temprano al otro día. ¿Tienes que tener un equipo para que te parezca atractivo esto del desafío, de que es un equipo chico, de que se tenga que pelear? ¿Te parece que está bueno? Creo que lo primero, cuando nosotros formamos los proyectos, primero es tener un cuerpo técnico que tenga los mismos valores que nosotros. Yo, con Matías Milalia, que es mi asistente, venimos trabajando muchos años, pero también en Europana hay mucha gente, muchos entrenadores y preparados físicos que tienen más o menos nuestra forma de pensar. Entonces cerramos un bloque ahí. Y después es la formación, el reclutamiento, que las dirigencias nos den la derecha en elegir los jugadores. Nosotros últimamente hemos elegido jugadores jóvenes con ganas de triunfar, de superarse. Y siempre algún experiente. El año pasado la Día Oliver, a nuestro capitán de Minamar, este año Claudio Charjero, que es un jugador de 43 años, pero con una vigencia tremenda. Claro. El tema del COVID también hizo de que pudieran venir otros americanos, ¿no? Sí, hizo que pudieran venir, imagina, argentinos. Que nos dieron, a nosotros, en el caso de nosotros, trajimos a Agustín Caffaro, que era vicecampeón del mundo y campeón manamericano. Y nos dio un salto de calidad tremenda. No solo en la cancha, sino el fuera. El enseñarnos otra forma de entrenar con una ética profesional tremenda. Si nosotros fijábamos un entrenamiento de una hora, él siempre estaba dos horas antes y se iba una hora después. La forma en que entrenaba, la forma que contagiaba y, bueno, todas sus anécdotas de la experiencia que había tenido, ¿no? Esteban, ¿desde cuándo relacionaba con el básquetbol? ¿Desde siempre, de chico? Sí, de chiquito, de los 9 años. ¿De los 9 años? Sí, ahí fui reclutado en el Club Hemios en un torneo de escuelas que se hacían antes y, bueno, desde ese momento me marcó y yo a los 17 años ya había hecho el curso técnico porque sabía que era mediocre como jugador y quería ver si como técnico podía llegar a Agustín Caffaro. Ahora, pero eso habla de lo que tiene que tener, me parece, un entrenador, ¿no? Porque acabas de decir lo mismo de dos formas distintas. O sea, recién lo comentabas con este jugador que un técnico tiene que observar eso porque de repente algunos técnicos dicen, bueno, este es mi librito, yo entreno de tal hora a tal hora, juego de esta forma y ya está. Pero viene alguien de otro lugar y se le presta atención. Mirá vos, nos deja una enseñanza. Como también esto que decís, que decís, bueno, era medio mediocre y ya veías el panorama. Eso es fundamental para un entrenador. Ver, no solamente el árbol, sino ver todo el monte, me da la impresión. Sí, hay dos escuelas. Hay una escuela determinada de entrenadores que están con el libro cerrado, que es lo que yo diga y los sistemas y toda la estrategia de lo que yo haga y otros que nos adecuamos a estas circunstancias. Y bueno, como decía, como trabajo con muchos jóvenes, a veces lo que uno propone de repente vemos que no funciona y no tenemos problema en cambiarlo, lo que sea mejor para el equipo. Lo que pasa es que si lo que uno propone no funciona, en definitiva no te va a dar resultados, así que no te adaptás a las circunstancias. Sí, probablemente sí, pero bueno. Bueno, y tan jovencito, entonces estudiaste director técnico. ¿Cuándo fue tu primer trabajo como director? ¿Cuándo empezaste? Y estaba terminando de recibirme en el ISEF, allá por el año 2006, en mi Miramar. Ahí empecé con chiquitos, con formativas, y al año siguiente dirigí mayores y ya de ahí en adelante pasé por muchos equipos ya. ¿Cuántos? ¿De cuántos equipos? No, no. Pero en torno de... Y debo ya estar en 12, 14 equipos por lo menos, sí. ¿Y tenés algún equipo así de tu corazón? Lo que pasa es que, a ver, yo soy hincha de Miramar, hice las formativas en Bohemias, también tengo mi corazón ahí, y después uno se va haciendo hincha de la gente, va dejando amigos. A mí me toca mucho welcome, me toca mucho goes que ascendimos, son cuadros, un doy universitario que estuve cuatro años, ahora lo grupán nos va a quedar en el recuerdo por la gente de la ciudad. Entonces, te vas haciendo amigos, yo les decía a los chicos, siempre les digo a mis jugadores, que es solo lindo el deporte. Las copas, a los dos o tres años te olvidás, pero cuando te haces amigos y a los cinco o seis años volvés a juntarte con esa gente, a comer un asado, a conversar, creo que lo que te deja el deporte. Claro, disfrutar un premio de esto, un trofeo de esto es fundamental. ¿Y qué pasa con vos el próximo año? ¿Seguimos con el grupán? ¿Jugamos la Liga 2021? Sí, el grupán ya confirmó que va a competir. Es un equipo, yo lo veo muy profesional, con una diligencia que se mueve muy bien, que tenían un esquema armado para que nosotros ascendieramos en el 2024. Los complicamos, fue antes de tiempo. Sí, sí, para aquellos que de repente no saben, jugar en segunda es una historia, jugar en el metro es una historia, a nivel monetario, y jugar en primera es otra historia, ¿no? Mucho más difícil, mucho más difícil. Pero bueno, al otro día que ascendimos, y mientras preparábamos el entrenamiento a la final, llegaron los dirigentes y ya estaban planificando cómo modificaban el estadio para jugar a la Liga. Entonces, creo que están todos los pasos. Están dando todos los pasos, aparte la ciudad está empujando de una manera tremenda. Y a vos, como al no personal, ¿qué resultó para hacer también el premio al director técnico, no? Sí, bueno, yo decía que lo que te decía en el principio, es un premio que se comparte con todo un cuerpo técnico divino, que trabajamos todos muy bien. Hasta este año pudimos incorporar una psicóloga al equipo, que creo que era una cosa fundamental. Eso vale destacar, que es a través de Urupán, fue Urupán quien nos propuso, y por eso que nosotros pudimos aceptar eso. Sí, claro. Y más en un año con COVID, ¿no? Sí, en un año con COVID. Pero no, creo que es lindo, los reconocimientos son lindos, más que nada porque los que tenemos hijos menores, para ellos representa mucho. Y mi hijo, que es un fan del básquetbol, que también juega y me sigue a todos lados, este año por el COVID no había podido ir al CFU. Y bueno, lo pude llevar justo a las finales y los abrazos con él, y cualquier premio que me daban siempre para él. ¿Sos consciente que hay otros clubes que dicen, bueno, ascendió a Minamar, ascendió a Urupán, tengo aspiraciones de ascender, te van a llamar. ¿Lo quieren a mi guardia? Sí, ya hubo alguna llamada. ¡Apa! Lo que pasa es que capaz que el año que viene cambia un poco la forma de disputa de los torneos, entonces hasta que se defina eso, teniendo en cuenta que si sigo en Urupán, creo que tengo que darle prioridad a la liga y ver si puedo dirigir más abajo. No solo, obviamente, que hablas de tu trabajo con toda la pasión de trabajar entre la cabeza y el corazón, digo, pero además cuando sos hincha, en el caso de Miramar, que sos del TT y lo sacás campeón, ¿qué se siente? Porque al ser, por más que tengas cariño por todos los equipos que has dirigido, pero cuando sos hincha de ese equipo... Sí, claro, bueno, fue la sensación del pasado, fue increíble, además conociendo la humildad y el esfuerzo de lo que era Miramar, poner un equipo en cancha, no, fue increíble, y yo me acuerdo que habíamos estado, yo estuve cuatro años en Miramar en este último proceso, y habíamos estado siempre muy cerca, y el día del último partido en Cordón, yo estaba en el vestuario, nosotros damos una charla a los entrenadores, y los jugadores se van con el probador físico a la cancha, y quedamos nuevamente mi asistente y yo solos. Ese es el momento más duro para el entrenador, estar solo, pensando y planificando, y en ese momento yo le dije a mi asistente, nunca había estado tan nervioso en mi vida, estaba en las manos nuestras pocos minutos de hacer una hazaña y de poner al club que queríamos en la Liga Nacional, pero también estaba la ansiedad, los nervios... Claro, lo seguro, y todo eso no se había manejado. Era tremendo, pero fue una alegría tremenda. Ahora, otra de las cosas que me imagino que... no sé si tiene otro tipo de presión, te tocó dos años maravillosos, ya sea con Miramar y con Urupán, un año con gente y otro año sin gente. Diferencia. Un protocolo, tapabocas, cuidado, todo, ¿no? Sí, a mí, en lo personal, después de haber dirigido equipos muy populares como Goeys, Atenas, Wellcome, cuando entro a la cancha me olvido de la gente, o sea, me pongo un proceso de que estoy concentrado en mis jugadores. Igualmente esto fue mucho más fácil, la comunicación con los jugadores, como no había nada, pero también tener mucho cuidado la exposición de la cámara siempre atrás tuyo, de no decir ningún parácte. Sí, sí, lo que decís, obviamente. A mí lo que me dio lástima, sí, sin duda, fue que, por ejemplo, en este caso, la gente de Pando no pudiera festejarlo en cancha, o la gente de Olivo del Mundial, que también encendió, que no pudieran estar ahí festejarlo en cancha. Pero energéticamente no cambia la cancha, no tener ese, sea en contra o a favor, ese aliento. Cambia, cambia. Sí, nosotros lo que usamos mucho fue los videos, porque la gente de Pando, todos esos días nos pasaron innumerable cantidad de videos por WhatsApp, que nosotros los fuimos editando para pasarse a los jugadores, para demostrar que la gente estaba con nosotros, que estaban ahí atrás. Y por eso, ni bien terminó el partido, queríamos salir corriendo a Pando a festejar con ellos. Esteban, el tema del ser de TED es full time, ¿no? Es los siete días, las 24 horas, porque me imagino que no es ser un horario como uno va a un trabajo, el lunes a sábado o viernes, marca el horario, sino que estás todo el tiempo, el teléfono prendido, WhatsApp, todo el tiempo, de jugadores, de familia. Planificación de entrenadores, de especificación de los entrenamientos. Desgraciadamente acá en Uruguay justo estamos en la búsqueda de esa jerarquización del entrenador de básquetbol, porque la mayoría de nosotros tenemos otros trabajos, ¿por qué no? Como que no nos animamos todavía a tener una mala experiencia y quedar sin trabajo. Ahora justamente, ayer hablábamos eso con un par de colegas que dieron ese paso de dedicarse al 100% y bueno, tuvieron un par de malas campañas y ahora están sin trabajo. Y en Uruguay es muy duro. Aparte los torneos no duran en el año lo que duran en otros países. Pero indudablemente de repente estoy en mi trabajo, en mi oficina y sí estoy recibiendo llamadas, problemas, que la cancha se ocupa a último momento, etc. Pero bueno, es parte de ser el entrenador. Recuerda, hoy decías que a veces hay que elegir bien a los jugadores, sobre todo eso, lo que vos hiciste es elegir a aquellos que tenían el desafío y las ganas. Y eso se notó en los partidos, porque sobre todo en la final y en el último partido, nunca, me pareció, mirándolo afuera, nunca estuvo en riesgo que Urupán perdiera ese partido, siendo que era la final del campeonato. O sea, ya habían ascendido, pero decir, bueno, hoy, ¿quién levanta la copa? ¿Quién queda primero? Sí, mirá, en ese partido había tres jugadores que ya estaban, que estaban a préstamo, que tenían sus contratos con el equipo de Liga Nacional y jugaban a las pocas horas. Y yo a esos tres les pregunté si querían jugar, si no querían, si querían que les manejara los minutos. Dos de ellos me dijeron que querían jugar si o si la final, otro me dijo que por favor le cuidara los minutos, pero ese, por ejemplo, que pidió que le cuidaran los minutos, cuando lo fui a sacar dos veces me hacía así con la cabeza. Ellos querían seguir jugando, creo que hicieron un grupo humano tan lindo que ellos sentían que por última vez se iban a jugar todos juntos y lo estaban disfrutando y querían seguir haciéndolo. Y bueno, cada vez que iba a hacer un cambio me ponían cara de mal. ¿Y qué tan difícil fue retomar el tema de los entrenamientos después de la primera cuarentena que tuvimos? Eso fue realmente difícil. Llevar a cabo los protocolos era realmente difícil porque el básquetbol es un deporte grupal y se entrena de forma grupal y entonces estuvimos dos semanas en el uno contra uno, uno contra cero, o sea, con chicos en un lado de la cancha, otros en otros, otros en otros, todos separados, era realmente difícil, realmente planificar era difícil. Después cuando por suerte sobre el fin de, cuando a los pocos días de empezar el campeonato la Secretaría de Deportes dio el visto bueno, fue un alivio para todos. Claro, muy bien. ¿Cómo sigue tu año? Porque ahora Urupan va a jugar pero en octubre es el año que viene recién la liga, no la liga que ya, ya comenzó. Sí, bueno, a mí me gustaría, yo soy bicho de cancha, me gustaría, si creo que te decía, si dan los tiempos en ese nuevo, en la renovación que va a hacer la federación, si dan los tiempos de, por ejemplo, ir a dirigir DTA, no tengo ningún problema, con gusto volvería y también ahí nos estamos por juntar con los dirigentes para ayudar a los entrenadores formativos, hay un gran proyecto a cargo de Agustín Esteve que es un chico de Pando que está haciendo un muy lindo trabajo y ayudarlo a él en traer chicos de técnica individual y prepararlos para el día que viene. Bueno, es que la formativa termina siendo futuro del club, ¿no? Cuando se entienda eso y se apueste. Y además, alrededor del Pando hay una cosa muy rara que hay chicos enormes, siempre que se hace al club hay chicos 2'5", 2'6", nosotros en el año hicimos debutar a Gaby Martínez, un chico de 16 años mide 2'5". ¿Qué es el agua? ¿La alimentación? No sabemos, por ahí es gente gigante a la Gaby Martínez. Los cuelgan. Hay que aprovecharlo. Las hacen y los cuelgan. ¿Tendiste la ropa? Sí, y el nene lo tendiste también. Maltadivino. Hay que aprovechar eso. ¿Y cómo ves a nivel general el básquetbol nuestro? ¿Hay más gente con ganas de seguir el básquetbol? Sí, creo que al principio de este año igualmente nosotros siempre tenemos la lucha sobre todo de los 12 años ahí del chico que se va a dedicar ante el fútbol que es el 90% y el restante que queda para el básquetbol. Ahora teníamos otro competidor que es el rugby. David estaba haciendo las cosas muy bien en Uruguay y también nos estaba sacando a muchos chicos de esa edad. Creo que este campeonato que lo masificó la televisión otra vez volvió a que muchos niños opten por el básquetbol les gustó y creo que el nivel que hubo en este campeonato con la avenida de Argentinos y extranjeros buenos hizo que fuera llamativo que fuera lindo que fuera parejo el campeonato además y bueno los clubes que jugamos en el metro nos estamos nutriendo otra vez de niños por suerte. Nosotros queríamos invitarte a jugar al básquetbol pero ayer en el polideportivo jugó el loco abrero lo tenés con Guizán y le ganó Guizán y aparentemente el loco lo rompió el tablero así que no... Mejor que no rompió yo. No, no te puedo creer. Esteban, te pedimos el brindis a la dedicación estaría a quién o a quiénes o a qué dedicar el brindis. Bueno, yo creo siempre mi hijo Facu y aparte toda la gente de Pandos de la dirigencia hasta los chicos que en el Palme Olmo se ponían las camisetas verdes y iban a jugar jugando que eran Fede Soto que eran Nicola Pomeli que eran nuestros jugadores para toda la ciudad. Qué maravilla. Felicitaciones. Felicitaciones. Éxitos. Gracias. Muchas gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias Esteban. Pausa. Vamos a la pausa y ya venimos, dale.